Aja, oye, regresamos de nuevo, yo soy Jesse Gorex, el del flon, blindado, esto es, para el arroz, 210, desde México, hasta Estados Unidos, que reto un bebé bien cabrón. Estoy del otro lado rifándome la cabrón, siempre aguerrido fui un hombre de acción, fui operativo con orgullo policía, a donde me paro siempre con la mente fría. Estoy del otro lado rifándome la cabrón, siempre aguerrido fui un hombre de acción, me vine a superar pero a mí no se me olvida, la diestra que traigo de la vida operativa. Mi pasado fue genial pues anduve desplegado, 24-7 pilas por todos lados, recuerdo mis tres meses de servicio militar, mi academia es Zaragoza de Puebla y Tehuacán. Enlistado en las filas, policía municipal, jalando albergazo se me podía mirar, trabajé con estatales y con ministeriales, duros operativos, vaya que desmadre. Nunca me achiqué, no importaba quién era, primero daba bala antes que un puño de tierra, sabía lo que hacía, cómo era la movida, cómo me movía, siempre cuidando mi vida. Operaciones de rescate era duro en el ambiente, se ponía caliente pero siempre para enfrente, mis carnales me ayudaron para irme al otro lado, y siempre agradecido por todo lo que he logrado. Estoy del otro lado rifándome la cabrón, siempre aguerrido fui un hombre de acción, fui operativo con orgullo policía, a donde me paro siempre con la mente fría. Estoy del otro lado rifándome la cabrón, siempre aguerrido fui un hombre de acción, me vine a superar pero a mí no se me olvida, la diestra que traigo de la vida operativa. Estoy en el gabacho, ando de pipa y guante, humilde y sencillo pero visto elegante, algo que me pone triste y me da albajones, mi madre querida de esta vida se marchó. 26 de septiembre, 2019, recuerdo esa fecha, vaya como duele, sé que estás en el cielo, me cuidas desde arriba, por eso yo me esfuerzo para estar en la cima. La estamos prendiendo, yo tengo tu brillo, siempre te amaré como cuando era un niño, siempre agradecido, orgulloso de mi pueblo, agua azul celeste de lo más chingón no miento. Yo no ocupo vicios para andar prendiendo lumbre, soy como un roble, no hay nada que me cumbre, la vida me entrenó pa' matar o pa' morir. Yo no soy de hablar, yo no soy de discutir, estoy del otro lado rifándome la cabrón, siempre aguerrido fui un hombre de acción, me vine a superar pero a mí no se me olvida, la diestra que traigo de la vida operativa. Un saludo pa' michoquis, para la dinastía candelario y cantellano, para mi pueblo, el más chingón, agua azul celeste, para mi hermosa madre, que está en el cielo, para la 25, zona militar, ajá, esto es. Para el arroz 210, no hay más, oye, yo soy ese gorrito, desde el flow blindado, desde México, otro batazo, otro hit, estamos en las grandes ligas.